Bueno, no los escucho, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a hacer una actividad de desbloqueo para iniciar esta sesión con toda la energía. Entonces voy a invitarlos a que se pongan de pie, tranquilos que no vamos a ridiculizar a nadie, todo lo contrario, es para activarnos. Entonces voy a pedirles que piensen una palabra que ustedes consideren que defina la economía circular, es decir, ¿cómo definirían ustedes economía circular en una palabra? Piénsenlo y ya ahorita cuando yo les pregunte, cuando yo diga economía circular es, ustedes lo gritan, ¿listo? Sobra decir, no hay respuesta mala, la idea es que este es un espacio de co-creación, ¿listo? Donde vamos a ir entendiendo que es la economía circular. Entonces, economía circular es… Bueno, vamos a ir profundizando un poco más. Ahora vamos a ir apretando la tuerca y vamos a meter un poco más de complejidad. Vamos a pensar una palabra que defina para ustedes packaging circular, ¿no? ¿Cuál sería como el enfoque del packaging circular? ¿Cuál sería como lo más representativo? Fíjenselo y cuando yo les pregunte, lo gritan. Packaging circular es… Innovación, aprovechamiento… Bueno, fue lo que cansé de escuchar. Listo, ya nos podemos sentar. Perfecto, bueno, entonces en esta sesión yo quiero invitarlos a que hagamos una exploración, ¿cierto? Traemos unas concepciones, unos paradigmas y unas formas de hacer las cosas. Entonces, desde la economía circular nos vamos a plantear qué alternativas tenemos frente a la industria, ¿cierto? Y en ese camino voy a plantearles diferentes escenarios. Muchos de ellos escenarios retadores, que vamos a ver que nos plantean efectivamente cambios frente a la forma en la que venimos funcionando. Entonces, listo, perdón. Partimos por estas imágenes. Estas imágenes nos empiezan a plantear una tendencia. Y empezamos con el año 1955, donde se estaba haciendo el lanzamiento de los productos desechables, los productos de un solo uso. Y vemos cómo posteriormente empezamos a ver otras portadas, otras imágenes, donde se empieza a contemplar un nuevo paradigma. A tal punto que nos consideramos hoy en día como la civilización del desperdicio, como la era del plástico. Y vemos también otras portadas que nos muestran la crisis medioambiental que estamos viviendo actualmente. Un artista se puso en la tarea de identificar diferentes familias, diferentes personas y decirles que almacenaran, ¿cierto? Sus residuos durante siete días. Y estas fueron algunas de las imágenes que se captaron allí. La pregunta es, ¿cómo serían esos siete días de cada uno de ustedes? Y entonces, más allá de la foto, empieza uno a entender que cada una de estas imágenes corresponde a un comportamiento de consumo. Es decir, los residuos que vemos allí, los empaques que están en cada una de estas fotos, corresponden a marcas. Y vamos a ver por qué estoy mencionando marcas. Porque es muy interesante que lo que podamos nosotros desarrollar desde la industria, esté alineado con el propósito de las marcas. Y nos lo mencionaba Fernando. Muy interesante porque con esta segunda sesión vamos a darle continuidad a todo lo que Fernando nos estaba proponiendo. Entonces, tres hallazgos importantes para entender el contexto frente a por qué es importante implementar la economía circular. Partimos por el cambio climático. Entendiendo que el cambio climático sí existe, a pesar del movimiento negacionista. Que obedece a la quema de combustibles fósiles y, por lo tanto, el incremento en la temperatura global. Partimos por los límites planetarios. El planeta tiene unos límites que incluso estábamos desconociendo y que ya podemos decir que estamos transgrediendo. Y se habla de los puntos de no retorno. Y por otro lado, tenemos el sobregiro medioambiental. El sobregiro medioambiental es un concepto bastante interesante porque si lo lleváramos a una analogía con el sector financiero, es como si estuviéramos viviendo a crédito. Como si estuviéramos endeudados. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué decimos que es como si estuviéramos endeudados? Aquí nos lo muestra esta gráfica. Donde vemos que tenemos un consumo, un consumo de materiales, de recursos como tal, y se va incrementando año a año. ¿Qué quiere decir eso? El planeta tiene una capacidad de regeneración de recursos. Sin embargo, nuestro consumo está siendo superior a la capacidad de esa regeneración. De tal forma que hoy en día estamos gastando 1,75 planetas. ¿Cierto? El primero de agosto de este año se concretó el Overshoot Day, el día del sobregiro mundial. ¿Qué quiere decir? Que el primero de agosto de este año ya habíamos agotado todos los recursos equivalentes al 2024 y empezábamos a gastar los recursos equivalentes al 2025. Entonces, pues no hay que ser científico para darnos cuenta que de ningún punto de vista estamos siendo sostenibles en términos de continuidad de nuestras actividades. Y esa gráfica, pues, se corrobora con esta otra, donde nos muestra un incremento, en este caso, que se triplicó en los últimos 50 años el uso de los recursos. Entonces, nos empieza a plantear ese llamado de acción y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para gestionar de una mejor manera los recursos? Y es cuando surge la economía circular. Hay que ver la economía circular como un modelo y a su vez como una herramienta, como una herramienta que podemos implementar en nuestras empresas y ese es el reto que tengo yo en estos 40 minutos para enseñarles cómo, para orientarlos en cómo implementar la economía circular en el sector. Entonces, partimos por entender que nos encontramos en una transición de la economía lineal hacia la economía circular. ¿En qué consiste la economía lineal o cómo está prevista? ¿Cuál es el enfoque de la economía lineal? Está previsto en extraer los recursos naturales, en agregar valor a esos recursos naturales y finalmente se comercializan, se usan y se desechan. Es decir, el concepto de basura, pues, es transversal y existe, desde la economía lineal, desde la economía circular se busca entender que los materiales tienen valor, que podemos prolongar la vida útil de los materiales y eliminar el concepto de basura. Muy importante que ustedes se vayan de acá con esa idea, el concepto de basura no existe, lo que tenemos son materiales. Claro, cuando mezclamos diferentes tipos de materiales, sí se vuelve indeseable, ¿cierto? Pero si nosotros a nivel empresarial entendemos los diferentes materiales, los tratamientos que podemos darle, podemos prolongar la vida útil y aprovecharlos. Entonces, por eso se habla de que es circular, porque busca mantener los materiales en el ciclo. Y vamos a ver cómo los diferentes eslabones de la cadena de valor y del ciclo de vida nos van a permitir implementar diferentes estrategias para lograrlo. Entonces, tres principios fundamentales de la economía circular. El primero es que parten por eliminar la generación de residuos desde la fuente, es decir, desde el diseño. Desde el diseño de mis productos, de mis empaques, ¿cierto? Yo entiendo y proyecto cuáles van a ser los impactos ambientales que va a generar mi producto. De tal forma que me anticipo y puedo, desde el diseño, incorporar criterios, ya sea para reciclarlo con mayor facilidad, criterios de ecodiseño que me permitan evitar a futuro esos impactos que el empaque pudiera llegar a generar. Entonces, fijémonos que nos está planteando una labor más proactiva de entender qué podemos mejorar desde las etapas iniciales. Posteriormente nos plantea un reto con el segundo principio y es prolongar la vida útil de los materiales, maximizar el tiempo en el que se usa. Entonces es cuando empiezan a surgir otras R's como reutilizar, reusar. Ya ahorita vamos a hablar al respecto. Y finalmente busca regenerar los sistemas naturales. Busca entender que los materiales de origen orgánico, de origen natural, tienen su capacidad de volver nuevamente al suelo. Pero en la medida en la que nosotros mezclamos esos materiales y le damos malos manejos, pues evitamos que vuelvan al suelo y los terminamos depositando en rellenos sanitarios. Entonces, pues ya no hay relleno sanitario que aguante este ritmo que estamos manejando. Para entender un poco más lo de la regeneración y el manejo que le damos a los diferentes materiales, la Fundación Ellen MacArthur, que los invito a que la puedan seguir, que es la que promueve la economía circular a nivel empresarial, nos plantea este gráfico, el gráfico del diagrama de la mariposa. La primera vez que uno lo ve, uno ve puras flechas y como que no lo entiende, como que no lo ve como tan claro. ¿Qué nos plantea este gráfico? Tenemos dos tipos de materiales, el que está de color azul es el ciclo técnico, que obedece a todos los materiales que hemos intervenido, que a partir de nuestra intervención hemos cambiado sus características físico-químicas y que si lo dejáramos en cualquier ecosistema, pues allí estaría durando cualquier cantidad de años y generando la polución y las contaminaciones que correspondan. Y tenemos el ciclo biológico, que es el de color verde, que como les decía, son los residuos orgánicos, todos los productos naturales que tienen esa capacidad natural de biodegradarse. Y en la medida en la que se biodegradan, generan energía y son de fuentes renovables. Entonces, ¿qué nos plantea este diagrama? Nos plantea, por un lado, entender la diferencia que hay entre los dos grandes tipos de materiales, y identificar estrategias para gestionarlos correctamente, para gestionarlos de una mejor manera. Entonces, vemos que en este caso, el de color azul, tiene ciclos. En la medida en la que se acerca al núcleo, ese ciclo es más eficiente en cuanto al uso de la energía, en cuanto al uso de los materiales. Y vamos a ver que empiezan a salir unas estrategias que son las R's. Reutilizar, reciclar. Curiosamente, la de reciclar es una de las últimas estrategias. Ya vamos a ver por qué. Perdón. Entonces, muy seguramente ustedes habrán escuchado las tres R's. Reducir, reutilizar, reciclar. Pues estas R's se han venido ampliando con el tiempo, y ya no solo son tres, sino se hablan de nueve, en algunos casos diez, en otros casos once, doce, dependiendo de algunos sinónimos que se van incluyendo allí. ¿Qué es lo interesante que nosotros entendamos de las nueve R's o las diez R's? Más allá de entender el número de R's que sean, es la jerarquía que tienen. ¿Por qué? ¿Qué implica la jerarquía? La jerarquía nos implica o nos enfoca a un mejor uso de los recursos. ¿Cierto? A entender qué más podemos hacer para prolongar la vida útil, para maximizar y adicionalmente materializar esos principios que nos está planteando la economía circular. Entonces, fijémonos que vamos a explicar algunos de los cuales tienen mayor cabida en el sector de los empaques. Rechazar. ¿Qué implica rechazar? Entender que algunos aditivos, algunos productos, insumos, tienen unas características no deseables frente al producto o frente a la vida que va a tener el producto. De tal forma que evito el uso de esos aditivos. Repensar nos plantea cambiar la forma en la que estamos concebiendo ese empaque, identificando cuál es la verdadera funcionalidad que está cumpliendo para entender cómo lo podemos hacer de una manera diferente. ¿Cómo podemos prestar el servicio de pronto a partir de un diferente material, de una diferente forma, de una diferente interacción con el usuario? Reducir, disminuir el tamaño, disminuir el grosor, el volumen, la cantidad de material que se requiere, la cantidad de material virgen y empezar a incorporar cada vez un porcentaje mayor de material aprovechado. Y empiezan los de color azul, que son los que buscan precisamente prolongar la vida útil. Reusar. Entonces es cuando empezamos a entender cómo un material o cómo un empaque lo podemos visualizar para que lo podamos reusar varias veces. usar el mayor número de veces posibles. En los casos en los que se pueda. Muchas veces hay casos en los que sí se puede, sin embargo estamos en el paradigma nuevamente de la economía lineal donde pensamos que sólo se puede usar una vez. ¿Qué se requiere? Vamos a verlo más adelante y es diferentes formas de interactuar con el usuario para que se pueda reusar. Bueno, reparar, renovar, remanufacturar, pues obedecen a otros sectores. Reutilizar. Entonces fijémonos que hemos hablado de reusar, que es usar varias veces. Y reutilizar suele confundirse. Reutilizar busca usar ese material o ese producto para un uso diferente al cual fue inicialmente diseñado. Entonces ya no lo uso para lo mismo, sino que le doy un uso totalmente diferente. Y fijémonos que luego están las de color negro, que buscan recuperar el valor de los materiales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo previamente he podido haber descartado las anteriores alternativas. Y si ya no me es posible abordar ninguna de ellas, ahí es cuando abordo el reciclaje. ¿Cierto? Vamos a ver qué implica el reciclaje. Ya Fernando nos estuvo dando bastantes ideas de lo que es el reto que implica llevar un producto a que sea 100% reciclable. Si ya no se puede reciclar, ya sea porque sus materiales o sus componentes no se pueden separar, porque no tiene valor en el mercado, porque no cumple con varios de los criterios que vamos a mencionar más adelante, es cuando lo llevamos a una recuperación, como lo llamamos Waste to Energy, a una incineración controlada para generar energía a partir de allí. No sé si recuerden que en San Andrés Islas se estuvo adelantando un proyecto de Waste to Energy para poder generar energía a partir de la incineración de basura. Entonces, fijémonos cómo la jerarquía de las 9 R nos plantea precisamente esas diferentes alternativas que debemos evaluar y empezar a contemplar en nuestros productos. Entonces, para verlo un poco más gráfico, vemos acá la concepción desde la economía lineal, donde hay un consumo, hay un usuario y efectivamente hay una cadena de valor, que como su nombre lo dice, le va agregando valor al producto hasta que el usuario o el consumidor hace uso de él y finalmente se considera basura, es decir, hay una pérdida, hay una destrucción de valor. Y fijémonos cómo desde la economía circular se busca mantener, retener ese valor. Y aquí es cuando empieza el gran reto de la economía circular y es el reto de la articulación. Porque ustedes dirán, bueno, pero nosotros desde el empaque estamos solo en un eslabón de la cadena. ¿Cierto? Entonces, empiezan a surgir ese tipo de interrogantes porque fijémonos que el usuario es uno de los actores que involucran con la cadena de valor y entonces, para mantener y retener el valor, por un lado requerimos que el usuario tenga ciertos hábitos, que las empresas tengan ciertas estrategias y que haya articulación entre los diferentes eslabones de la cadena de valor. Entonces, vamos a ir viendo cómo esos retos los podemos ir llevando a la industria del empaque. Vemos esta proyección. Mi expectativa no es que alcancen a leer qué es lo que dice allí, sin embargo, lo interesante de esta diapositiva es ver que hay una hoja de ruta de cara a la sostenibilidad. Entendiendo la sostenibilidad como esa sombrilla amplia que es el llamado a la acción, a partir de estas primeras diapositivas que observamos. Y si hacemos un zoom en la parte medioambiental, que es como la que estamos evaluando desde la economía circular, encontramos que ya hay algunas tendencias del deber ser y hacia dónde se debe dirigir la industria en general. Entonces, podemos ver las que están sombreadas de color azul, que dentro de las diferentes estrategias de una hoja de ruta en sostenibilidad, específicamente a nivel medioambiental, encontramos acciones de economía circular, que no son aisladas de la industria del packaging. Y es cuando vemos aumentar la reciclabilidad, es cuando entendemos la dificultad que tiene que los materiales y los productos de empaque sean 100% reciclables. Que se pueda diseñar para reciclar fácilmente, como nos lo decía Fernando, ready to recycle. Abastecimiento local, economía circular para productos complejos, todavía siguen habiendo productos que son difíciles de reciclar, que son difíciles de volver nuevamente al ciclo. Y fijémonos cómo en el camino se va endureciendo el tema y ya incluso llegamos a hablar de cero desperdicios. La economía circular nos plantea un mejor uso de materiales, pero siendo un poco más amplio, el alcance no es sólo materiales, es recursos. Y cuando hablamos de recursos, es importante contemplar consumo de agua, energía, aire, suelo y biodiversidad. Para tener esa visión amplia que nos plantea la economía circular. Entonces fijémonos que incluso se cierra con retos como ciclo cerrado, es decir, que no hay salidas de materiales, no hay pérdidas de energía, sino que se observa un proceso donde todo se aprovecha. Y finalmente circularidad regenerativa, que entra a generar el plus, a devolver recursos al ecosistema. ¿Por qué hablo de esto? Pues la economía circular se fundamenta en el funcionamiento de la naturaleza. De allí que tenga esa visión tan amplia y esa perspectiva hacia la regeneración. Entonces, partiendo de esa hoja de ruta, nosotros hemos querido plasmar de una manera más cercana esa hoja de ruta en el sector de los empaques. Y planteamos seis eslabones, entendiendo que cada uno de ellos tiene diferentes niveles de rigurosidad y de exigencia frente al estado actual. Partimos por eliminar empaques. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo así eliminar empaques? Podemos entender que a veces hay empaques sobredimensionados, empaques que nosotros mismos a veces somos conscientes de que son innecesarios y que realmente están previstos desde la visión de la economía lineal y que no tienen una verdadera funcionalidad o aplicabilidad directa. Partimos por un primer eslabón. Vamos a ver que en la medida en la que subimos los eslabones o los escalones de la escalera va a haber mayor nivel de exigencia, mayores retos frente a la articulación. Hablamos de que esos empaques sean 100% reciclables. Ese es el ideal, que los empaques que pongamos en nuestro mercado sean 100% reciclables. Que adicionalmente ese empaque 100% reciclable tenga un porcentaje de material previamente aprovechado, cada vez mayor, entendiendo los retos que eso implica. Ese material debe tener valor en el mercado, porque todavía hay productos o envases, envases, empaques o embalajes que se usan con algunos materiales que no tienen valor en el mercado y por lo tanto no son reciclables. Como lo decía Fernando, componentes monomateriales, muy importante lograr esa propiedad y adicionalmente, que si tienen varios componentes, sean fácilmente desmontables. que no requieran herramientas especializadas ni procesos especializados para desmontar los diferentes componentes que trae un envase, empaque o embalaje. En un segundo nivel, ya hablamos de que ese empaque pueda ser reutilizable. reutilizable, ¿cierto? Es decir, que yo le pueda dar una función diferente. Entonces, lo usé para contener un alimento, pero ¿qué otra función le puedo dar como usuario? Entonces, es interesante porque yo desde el ecodiseño puedo prever ese tipo de situaciones, incluso promover como empresa, como productor, como fabricante, que ese tipo de reutilización se pueda dar a efectos prácticos. Entonces, fijémonos que está pensado que se le pueda dar un uso diferente al cual fue inicialmente diseñado. Posteriormente, tenemos el reusable, es decir, usarlo varias veces. ¿Qué implica eso? Pues, que se pueda higienizar correctamente el producto, ¿cierto? Que esté concebido para que se pueda usar varias veces. En este caso, cuando se usa varias veces, es cuando los usuarios son propietarios del componente, del empaque. Cuando al comprarlo adquieren ese empaque. Que es diferente con la retornabilidad. Entonces, se habla de que un material, un empaque, es retornable cuando la propiedad corresponde a la empresa. ¿no? Como se usa en las bebidas. Las botellas de vidrio no son de los usuarios, son de las empresas. ¿Qué implica eso? Que desde el proceso de envasado antes de la comercialización, pues, hay un proceso de higienización para facilitar y garantizar que ese producto va a poder ser usado en un empaque que ha sido retornado. y que se va a rehusar el mayor número de veces. Entonces, fijémonos que hay retos desde la regulación, por ejemplo, el INVIMA, que a veces nos hace difícil que hagamos el refil de algunos elementos con algunos empaques. Pero si hablamos de retornabilidad, cuando ya hay un proceso de higiene industrializado que garantiza y disminuye los riesgos de contaminación cruzada y demás, se puede dar ese proceso de refil. ¿Qué implica eso? Pues, que la propiedad de los empaques son de la empresa y que tenga ese programa y ese proceso establecido. Y ahí es cuando de pronto estamos planteando volver a prácticas o costumbres de años anteriores. ¿Qué es lo interesante? Que como industria tengamos en mente estas tendencias y entender cómo debemos migrar también hacia nuevos servicios. Venta de productos de empaques articuladas con servicios que permitan facilitar la implementación de la circularidad. Y llegamos a un quinto nivel, el compostable. Muy debatido, muy importante entender que tiene unos disclaimers. ¿Cuáles son esos disclaimers? Por un lado, pues, se busca que el material sea proveniente de residuos orgánicos, de agroindustria. No tiene sentido que entre a competir con la seguridad alimentaria, que provenga de un material, de un alimento. Si provienen de un residuo de agroindustria, es bienvenido, pero si provienen de un alimento, no vale la pena elaborar un material a partir de allí. Por otro lado, busca, y lo decimos ahí, indispensable que cuente con un modelo. ¿Qué quiere decir un modelo? Con que, una vez que el usuario ha hecho uso de ese empaque y ya se considera que se va a desechar, entienda que es compostable y le dé el tratamiento adecuado. porque no tiene sentido cuando termina un material compostable en un relleno sanitario. No cumple su función y está perdiendo esa característica, ese potencial que tiene el material de biodegradarse. Tampoco tiene sentido cuando el material biodegradable compostable termina en un lote para reciclaje porque lo está contaminando, está dañando la reciclabilidad del lote. Entonces, hay mucha confusión en el mercado porque se habla de plásticos biodegradables, a veces son oxobiodegradables que terminan siendo peor porque lo degradan pequeños trozos microplásticos que no se vuelven tierra, es decir, que no se compostan, que no regeneran el suelo. Entonces, también a veces vemos bolsas compostables reciclables, entonces empiezan a haber una mezcla de terminologías que confunden a los usuarios. Si es compostable no debe ser reciclable, puede ser reutilizable y reusable pero no reciclable porque afecta toda la pureza de un lote que sí sea material reciclable. Entonces, implica un mayor reto y es el reto de tener la infraestructura, el reto de tener materiales que verdaderamente sean biodegradables, compostables y adicionalmente enseñar a los usuarios a que le den un correcto manejo. Por eso lo ponemos de últimas. Bueno, entonces hablamos de que uno de los mayores retos es la articulación, efectivamente vemos diferentes enlabones de la cadena de valor y pudiéramos partir más específicamente desde la industria del packaging, desde el productor. Fijémonos que el productor tiene la capacidad de materializar el principio del ecodiseño y de alguna manera darle el lineamiento al fabricante de materias primas para entender qué puede hacer para mejorar el ecodiseño, para mejorar sus características como producto y que se pueda extrapolar y materializar en las otras estrategias. Entonces, vemos un código de colores, las de color gris son estrategias que buscan el aprovechamiento y retención de valor. Las de color azul prolongar la vida útil y finalmente las de color verde regeneración. Entonces, cuando estamos hablando desde el productor, desde el ecodiseño, es cuando hablamos de nuevamente diseñar para desmontar, para reciclar, usar componentes monomateriales. Cuando hablamos desde el punto de vista de prolongar la vida útil, es cuando planteamos realizar análisis de ciclo de vida, y nos lo mencionaba también Fernando. Qué interesante poder analizar diferentes materiales, diferentes comportamientos, diferentes formas de cerrar el ciclo para entender cuál tiene unos menores impactos. Y cómo también esto lo articulamos con un caso de negocio, para entender cómo funcionaría financieramente, para ver cuál es la mejor opción como empresa. Ecodiseñar para ser retornable, reusable y reutilizable, entonces, desde el diseño, yo contemplo qué usos le puede dar el consumidor, cómo lo puede prolongar la vida útil. Y entonces, empiezo a articular también con los enlabones de la cadena aguas abajo. Entonces, pudiéramos decir, aguas arriba, los proveedores de materias primas, los fabricantes. Yo como productor incorporo unos empaques que ya han tenido unos desarrollos y me articulo también con los usuarios, enseñándoles y promoviendo ciertas buenas prácticas frente al uso de mis empaques. Entonces, fijémonos que en color verde, entonces, es cuando decimos que si tenemos un empaque compostable, el ideal es que se logre compostar en casa, en el jardín. Ese sería el ideal. Y vemos una alineación adicional y es con el transformador. Porque también nos lo mencionaba Fernando, el valor de estas estrategias es entender cómo los diferentes materiales ya no son residuos, o sea, que terminan siendo salida de dinero, sino cómo vuelven nuevamente al ciclo productivo. Y entonces, cómo yo genero alianzas con organizaciones de aprovechamiento y con transformadores que le den valor nuevamente a esos residuos que hemos identificado desde el ecodiseño. Entonces, este es uno de los grandes retos de la economía circular, porque nos plantea esa articulación. ya no está, ya no es suficiente que nos quedemos con esa visión de empresa donde nuestro cliente, mejor dicho, que vendiéndole a nuestro cliente cerramos nuestro proceso, sino que debemos articularnos con los transformadores, con los aliados, con los proveedores para entender cómo necesitan que les llegue esa materia prima para que la puedan reintroducir nuevamente al ciclo productivo. Acá tenemos precisamente en este diagrama, van a ver que en estas sesiones son puros diagramas, donde tenemos los proveedores, los proveedores, sí, los productores, los clientes, los aliados, los colectivos, que facilitan mucho esa labor de logística inversa, de recolección, de aprovechamiento, de valorización y finalmente los transformadores o solucionadores. Un ejemplo muy rápido y muy sencillo, pero es muy pedagógico. ¿Cómo un cambio tan sencillo como de color o de evitar el color en la resina facilita un proceso de reciclaje? ¿Cómo entender desde el área de marketing? Entonces aquí es cuando entramos a identificar que no sólo se puede hacer desde producción, sino cómo integramos diferentes áreas del conocimiento para entender que los cambios en las etiquetas pueden darse y pueden manejar información atractiva para los usuarios, incluso manejando un monocolor, un único color. o haciéndolo a través de textura sin o evitando materiales adicionales. Y de esa manera no sólo facilitamos el proceso de reciclaje porque obtenemos un monomaterial, sino que también evitamos materiales adicionales, lo cual ya nos estaría dando unos impactos positivos. Tuvimos la oportunidad de participar en la normalización en el Icontec de la norma técnica colombiana 6695, metodología para la determinación del potencial de reciclabilidad. Cuando hablamos de que un material, un envase, empaque o embalaje es reciclable en su 100%, ¿qué deberíamos tener en cuenta? entonces es cuando empezamos a entender el enfoque de cadena de valor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un empaque que yo esté usando acá en la capital a un empaque que se esté usando en el Amazonas. Entonces, podemos decir una botella de vidrio, el vidrio es un material noble, es un material altamente reciclable, pero si no hay infraestructura, si sólo hay plantas en ciertas ciudades específicas de Colombia, en las otras ciudades en las que no existe esa transformación, pues es como si fuera un material no reciclable, porque no se va a aprovechar, ese material se va a terminar perdiendo, porque sale más costoso el transporte que el valor del material en sí. Entonces, fijémonos cómo se identifican algunas variables claves para entender cómo ese material tiene una puntuación en cada una de estas variables y al final obtener una puntuación final que va a determinar si sí es reciclable o no es reciclable con diferentes niveles. Entonces, partimos por la separabilidad y lo mencionábamos ahora y es cómo los componentes deben separarse fácilmente. La recolección y aunque es un tema externo, a los fabricantes es algo que hay que tener en cuenta y es qué materiales estoy usando, qué infraestructura de recolección existe y cómo se facilitan esos procesos. Nuevamente, la separabilidad, porque entonces fijémonos que hay elementos que requieren una separación industrial, eso va dificultando ese proceso de reciclaje. Tenemos la reciclabilidad intrínseca o técnica y son todas las características que tiene el material que le permite su reciclabilidad o no, esa capacidad que tiene para ser reutilizada como materia prima. Y finalmente, la demanda, entonces es cuando se evalúa si ese material tiene un mercado, porque si de entrada no hay un mercado, no hay quien compre esa materia prima o ese nuevo material o ese nuevo producto con un mayor valor agregado, de ahí para atrás pues no hay nada que hacer. Entonces, ¿a qué va el mensaje? A que podamos evaluar nuestros empaques con esta metodología, porque lo interesante de esa evaluación es entender en qué puntos estamos fallando o qué oportunidades de mejora podemos encontrar allí. Y empieza a surgir un nuevo concepto, proveedor de proveedores. Entonces, en mi proceso yo genero residuos, diferentes tipos de residuos, habrá que ver qué tipos de materiales estoy usando y cómo evito que se mezclen. Y entonces empiezo a entender esos residuos como materias primas, como insumos que puedo valorizar y que posteriormente puedo llevar a dos procesos, a un proceso de aprovechamiento donde voy a mantener el mismo valor o a un proceso de transformación donde busco agregar valor o en su defecto mantener el valor. Por ejemplo, pet to pet, cómo logramos que esas botellas sigan siendo botellas y se mantengan en ese ciclo productivo. Vemos acá un ejemplo del sello loop que muy seguramente ustedes conocen donde se ven los diferentes niveles de aprovechamiento a partir de un residuo. Es muy interesante porque es cómo la empresa empieza a reconocer esas posibilidades y esas alternativas de aprovechamiento y hacerlas viables a través de estrategias y de mercadeo de articulación con sus propios clientes. En este ejemplo me gusta ponerlo porque marca una diferencia radical en el uso de los empaques, en este caso Algramo ha desarrollado el Package y Nasa Wallet y es cómo se logra que el empaque se pueda rehusar varias veces entendiéndolo desde el refil a partir de una aplicación y de un dispositivo que permite hacer esa descarga de ese valor económico. ya se está implementando en varios supermercados en Colombia pues todavía no ha sido el caso el INVIMA pone una barrera frente a ello hay algunas opciones que se ven allí sin embargo es un proceso retador. Entonces mencionábamos también a nivel biodegradable cómo poder usar los residuos orgánicos y cómo implican las diferentes pruebas a nivel de investigación y desarrollo para lograr materiales con texturas agradables entendiendo finalmente cuál va a ser la interacción con el usuario para llegar a una buena aplicación. Cuando hablamos de codiseño es muy interesante poder entender las diferentes variables que pudiéramos contemplar y ese es como el llamado entender cómo los materiales que usamos cómo el diseño que estamos poniendo cómo estamos proyectando el uso que se le va a dar a ese material va a afectar o no estas diferentes variables que tenemos allí. No las menciono por efectos de tiempo. Entonces cuando hablamos de codiseño es muy interesante entender cómo nos podemos inspirar en la naturaleza que es el gran llamado de la economía circular y surge un concepto que se llama la biomímesis y es cómo nos adaptamos a nuestros productos a nuestros procesos industriales a partir de entender el funcionamiento de la naturaleza. Un ejemplo tan sencillo como las celdas hexagonales de las abejas que maximizan el área y a su vez minimizan el contenido del material o el uso del material para las paredes. O en el caso del bambú que tiene unas fibras helicoidales que van dándole como una espiral que le dan mayor fuerza y le permiten también flexibilizar el material. Pero entonces fijémonos que es lo interesante pues que son monomateriales que no estamos incluyendo un material adicional para darle fuerza y flexibilidad a la vez. Entonces sin ser repetitivo el diseño es clave porque es el que nos va a permitir evitar esos impactos negativos a futuro y facilitar habilitar pues que podamos establecer las diferentes estrategias de economía circular. y quiero que se lleven esta frase que muy seguramente la habrán escuchado y es la generación de residuos es un error de diseño porque desde el diseño podemos entender que no va a ser un residuo sino que va a ser un material y como empresa poder promover cuál es el deber ser del uso que se le puede dar a ese material. Entonces a nivel de proyección de esas tendencias se habla que no es no es suficiente con que la empresa sea sostenible vemos que en esta gráfica empezamos a entender cómo en la medida que hacemos un uso más sostenible de los recursos disminuimos nuestros consumos y empezamos a girar hacia la regeneración entonces es cuando empezamos a entender cómo el uso de los residuos orgánicos cómo el uso de material orgánico con esa capacidad de biodegradarse pues nos puede llevar a generar el plus a dar más en vez de extraer recursos poder entregar recursos en un ecosistema a través del uso de nuestros empaques envases o embalajes. si bien en la primera diapositiva o en la segunda diapositiva veíamos por qué era importante a nivel medioambiental el tema de la economía circular ahora veámoslo desde una perspectiva de mercado y ya nos lo mencionaba también Fernando entonces somos conscientes de que existe una tendencia de consumidores conscientes consumidores responsables donde cada vez se fijan más en qué compran donde son más autocríticos de entender de dónde proviene esto que se está comprando qué va a pasar con esto cuando yo ya no lo vaya a usar cuál es mi impacto como persona es una tendencia en crecimiento por otro lado tenemos todas las normas la regulación ¿cierto? que busca promover y como se han dado cuenta es un tema acelerado y que pone en digamos que en hoja de ruta el deber ser y adicionalmente tenemos toda la parte de mercadeo de competitividad donde estos elementos ya no se ven como algo aislado sino que forman parte de un factor diferenciador de un aspecto que materializa la innovación para ser líderes en el mercado entonces es cuando uno pudiera decir la normalización y las sanciones pues uno pudiera darle un tratamiento más reactivo pero fijémonos como en este caso estamos viendo que estos aspectos nos van a dar un factor competitivo y de diferenciación en el mercado y entonces es cuando vemos la oportunidad de nuestras empresas colombianas de llevar estos productos a otros países ¿cierto? y si estamos incorporando estas buenas prácticas pues mucho mejor porque vamos a tener ese mercado más amplio y vamos a cumplir con la expectativa de grandes empresas que quieren estar dando respuestas y resultados tanto a las normas tanto a los usuarios como a los mercados internacionales por ejemplo en la comunidad europea donde estos temas pues cada vez son más amplios y más exigentes entonces un mensaje desde Bancolombia desde el banco y es las marcas de consumo con un propósito superior crecen cuatro veces más rápido que sus competidores hay un crecimiento allí ya evidenciado y ustedes se preguntarán bueno pero ¿qué tiene que ver esto con el Pakashi? pues uy perdón me pasé la coherencia entonces no tiene sentido que el empaque de un producto no tenga nada que ver o no no tenga conexión con la estrategia de mercadeo con el propósito empresarial que se está difundiendo debe haber una alineación una coherencia entonces si la empresa está haciendo un esfuerzo por mostrar su sostenibilidad por medir su huella de carbono el empaque también debe ser parte funcional integral de ese proceso y debe generar esa alineación directa para que haya una verdadera percepción de valor por parte de los consumidores y de los usuarios y entender que si hay un compromiso real y como a través del empaque se materializa y ahí es cuando volvemos a la primera diapositiva donde veíamos los consumos y la foto de los residuos que generamos en nuestro consumo entonces pues todo lo que hemos venido hablando obedece a cambios de paradigmas a entender como desde la innovación podemos plantear nuevas soluciones como dejar atrás ciertos paradigmas ciertos pensamientos limitantes y como entender nuevas soluciones con nombre y apellido es decir soluciones propias porque como lo hemos visto pues no es que haya una receta existen lineamientos alternativas pero no hay una receta propia cada empresa debe ir encontrando su camino para entender cómo se siente cómoda en este proceso de innovación de desarrollo de plantear nuevas soluciones que involucren esa mayor circularidad y es cuando vemos esto y aquí quisiera preguntarles desde lo que hemos venido hablando a cuál consideran considerarían ustedes que deberíamos darle una mayor importancia al A o al B al A ¿cierto? no me vayan a sacar de contexto entendiéndome mal de que el B no es bueno todo lo contrario el B es necesario es una estrategia excelente ideal desde la economía circular sin embargo podemos ir aún más allá y esa es esa es mi labor en este momento poder despertar ese alcance para entender que debemos plantear empaques envases y embalajes 100% reciclables con todo lo que implica y posteriormente a que logremos ese hito ir más allá y cómo desde el diseño podemos empezar a lograr empaques reciclables y empezar a transitar hacia los siguientes eslabones de la escalera entonces entonces es cuando decimos que estos procesos se articulan entre innovación tecnología economía circular no son aislados son un mecanismo son un medio para lograr la sostenibilidad que en últimas es la finalidad de lo que estamos logrando ¿a través de qué? de nuevos modelos de negocio porque lo decíamos entonces vemos que de pronto ya la tendencia no es en solo vender los empaques sino también ofrecer servicios en paralelo que permitan trazabilidad que permitan entender el funcionamiento logística inversa transformación empezar a articular con diferentes proyectos y servicios colaboración con otros actores que permitan esa integración y finalmente nuevos procesos nuevos productos y nuevos servicios entonces como les decía al principio la economía circular nos plantea un cambio en nuestra mentalidad un cambio en la forma tanto de producir como de consumir los recursos para hacerlo de una mejor manera de una manera más eco efectiva esto pues ya lo mencionamos son las conclusiones y es la capacidad que tenemos desde el diseño de poder establecer esas estrategias de manera anticipada de manera proactiva y el reto de la articulación entre colaboradores aliados y diferentes eslabones de la cadena para poder materializar este esfuerzo entonces cuando hablamos de esas relaciones gana-gana de poder generar esa vinculación entre las empresas entre los usuarios entre los aliados y poder lograr esos impactos positivos muchas gracias esto era lo que teníamos preparado preguntas gracias gracias Luis Felipe muy amable alguna pregunta sí de reuso de reciclaje y sobre todo cuando sabemos que la misma botella no o bolsa no va a volver a ser una botella no va a ser una bolsa va a ser como tú mostraste en el ejemplo un producto un balde un lo que sea parques infantiles y lo que me parece una pregunta ética es cuántos parques infantiles podemos llenar el mundo y cuando se acabe esa esa barra de mezcla de todos los plásticos qué va a pasar como que las empresas se siguen vendiendo de estoy reciclando mira pero se genera una mole de material que va a ser que ya no se va a durar 400 años sino 1500 años en desaparecer porque es una mezcla de todos los componentes qué alternativa o cómo cómo se puede hablar más claro y decir bueno es una solución es una solución pero no es para allá que tenemos que ir no podemos hacer más parques sí y lo mencionábamos al inicio y es nos encontramos en esa transición de la economía lineal porque mira que eso está pensado desde la linealidad y es una solución para un enfoque lineal porque claro cuando vemos de un solo uso empaque de un solo uso pues está previsto desde la linealidad de usar y desechar cierto de darle una solución a ese enfoque lineal pero cuando vemos desde la circularidad pues es cuando decimos cómo dejamos de producir nuevos empaques de un solo uso y cómo pasamos al reuso a maximizar la vida útil y tú planteas un reto interesante y es cómo en los plásticos no se puede indefinidamente reciclar ese material entonces surgen los procesos de transformación y es el gran reto que se tiene cómo agregamos valor o cómo retenemos el valor cómo mantenemos el valor por eso es interesante el caso de Pet to Pet de mantener y retener el valor de hecho se dan las discusiones de si es o no interesante que se usen las fibras Pet para elaborar confecciones porque entonces se retiran del mercado pues esa materia prima que puede ser usada nuevamente para hacer botellas y de lo contrario no va a haber oferta nuevamente de material para hacer nuevas botellas entonces tocaría material virgen entonces ahí hay varios retos que están por desarrollarse precisamente entendiendo que estamos en esa transición y por un lado es entender el concepto de cambio de linealidad a circularidad es decir pasar ese modelo de un solo uso a rehusar el mayor el mayor número de veces posibles y disminuir productos de un solo uso entendiendo que eso implica nuevos servicios nuevas formas de interactuar nuevos procesos paralelamente para los que son de un solo uso que necesariamente tienen que seguirlo siendo o porque por el momento no hay solución buscar retener el valor del material y entonces hay otra dificultad adicional y es el tema de la trazabilidad entonces cuando decimos que un material plástico no se puede reciclar n veces obedece también a los aditivos que se han usado a los materiales ¿cierto? entonces ¿cómo se identifican? ya hay unas listas de materiales no permitidos no ideales que se deben evitar desde los fabricantes para darle esa particularidad de que se pueda reciclar ¿cierto? ¿y cómo se mejoran los procesos de reciclaje? para lograr una mayor pureza y cómo desde el uso de los materiales monomateriales el color todo ese tipo de cosas se facilita para retener ese valor incluso no sólo retener sino dar valor agregado porque en últimas también los precios de mercado es otra variable que juega ahí en ese proceso ¿no? porque si nuevamente en algún momento cae el valor del material y el valor virgen es más económico que el reciclado pues es un desincentivo para todo el proceso y toda la cadena entonces son todas estas variables las que debemos analizar y como empresa entender cuál es nuestro aporte y desde lo que esté en nuestro alcance cómo podemos facilitar ese proceso Luis gracias por la presentación quería preguntarte con respecto a los eslabones en ese trabajo colaborativo y cómo se maximiza ese trabajo colaborativo uno de los eslabones es el consumidor como lo decías y ese consumidor que sí está siendo cada vez más consciente pero que todavía falta mucho en la educación en el conocimiento de materiales de procesos de lo que está utilizando cómo educar a ese consumidor de quién es la responsabilidad de las marcas esto viene independiente porque si se puede crear una confusión de hecho hay en términos de materiales certificaciones sellos que eso a quién le corresponde o es la industria de empaques que debería unir esfuerzos en eso cómo lo consideras tú sí yo lo considero como un esfuerzo articulado no debe ser aislado la culpa no es sólo de las empresas la culpa no es sólo de los usuarios la culpa no es sólo de las políticas entonces lo veíamos como efectivamente una articulación mira que dentro de ese potencial de reciclabilidad también determinamos la comunicación y en la medida que hay empaques que son que son con diferentes componentes uno debería facilitarle al usuario entender cómo debería separar esos componentes y qué diferencias de materiales tienen es decir en qué cómo depositarlo correctamente entonces uno pudiera decir bueno pero es que esto es del productor del fabricante del comercializador de quién pues termina siendo una labor interesante porque cuando entendemos la economía circular y logramos el proveedor de proveedores que es el ideal pues termina siendo una una participación directa de todos los actores porque al fabricante le interesa que el material no se contamine y esté en buen estado y le llegue pues separado lo mejor posible al comercializador con su responsabilidad extendida el productor tiene unas metas requiere cumplirlas y el usuario pues que de alguna manera quiere entrar a aportar puede que no tenga toda la información en su radar de hecho vemos que esa parte un poco más blanda de la cultura de la capacitación está haciendo un dolor de cabeza en Latinoamérica y hablo en general porque se ha visto en Ecuador Bolivia Perú donde la gente todavía no sabe cómo separar correctamente en la fuente y es increíble pero algo tan sencillo como los tres recipientes aprovechables no aprovechables y orgánicos y aún así todavía nos cuesta y en sitios donde ustedes no creerán o sea va uno a una entidad pública del medio ambiente sin mencionar nombre y encuentra uno que no están separando correctamente en la fuente y uno dice pero ¿por qué? ¿qué sucede? va uno al aeropuerto que es un caso de Way Zero ¿cierto? un caso que ha ganado bastantes certificaciones y ve uno que hay una aplicación con inteligencia artificial para leer el código y del empaque y decirle dónde depositarlo pero va uno a usarlo y es complejo o no funciona o dejó de funcionar y teniendo los dispositivos teniendo las digamos que las herramientas para facilitar ese proceso se dificulta entonces desde el potencial de reciclabilidad se evalúa también eso como las empresas articulándose con la ley de la responsabilidad extendida del productor donde se tienen unas metas facilitan esos procesos de logística inversa ¿cierto? para recopilar recoger nuevamente esos materiales que han sido dispersos a través de la comercialización entendiendo que tienen un valor y que para la empresa ese proceso de recolección no sólo va a ser el cumplimiento de una normativa sino que va a ser económicamente interesante entonces ahí es cuando generan esos procesos de logística inversa recuperan ese material y le dan transformación le dan aprovechamiento alineado pues con esos aliados ese es el reto y esa es como la la visión buenas Luis Felipe muchas gracias por la presentación mi pregunta va en cuanto a la economía circular hay muchas empresas medianas y pequeñas en latinoamérica productores de plástico que ya vimos las empresas grandes que ellos tienen forma de desarrollar tecnología nuevos mercados nuevos productos algo muy fascinante pero las pequeñas y medianas empresas no tienen capacidad para llegar a esto mi pregunta sería qué apoyo se le está dando o qué se le puede hacer a estas empresas para ayudarles a ser parte de esta economía circular siento que para ellos sería muy costoso entrar en algo novedoso para ellos sí y aquí lo estamos viviendo particularmente por la ley de prohibición de plástico de un solo uso donde se dieron unos tiempos y pues no fueron suficientes donde hay varias empresas que comercializaban o comercializan esos productos pitillos mezcladores en fin y vieron cómo esa norma o esa regulación pues fue retajante y se hablan de unas estrategias de gobierno para el sector y demás pero mira que más allá de eso es por un lado entender que esto es una tendencia o sea que no obedece ni siquiera al gobierno sino que ya es un movimiento mundial y que el deber ser de las empresas es entendiendo eso poder adaptarse o morir en el intento entonces vemos que desde el enfoque de la economía circular efectivamente tenemos diferentes niveles de abordaje claro si vamos a hablar de cambio de material muy seguramente vamos a requerir innovación vamos a requerir inversiones cambio de maquinaria pero si hablamos de diferentes formas de interacción pues ya obedece de pronto a un mayor conocimiento con una menor inversión hacer pruebas hacer nuevas funcionalidades desde las capacidades que se tienen para cambiar la forma de interactuar con el usuario entonces es cuando decimos está la posibilidad de migrar a nuevos servicios la posibilidad de ofrecer servicios de articulación con las empresas porque mira que también a las empresas pequeñas que son usuarias de esas empresas de empaques también tienen la responsabilidad extendida al productor y no siempre les queda fácil o no tienen las soluciones a la mano entonces si las empresas pequeñas pueden generar ese proceso de articulación facilitaría y serían servicios integrales que las empresas están demandando en este momento entonces obedece a entender esas dinámicas de mercado y más allá de grandes inversiones plantear servicios competitivos complementarios entendiendo que hacia allá va al norte y que pues ya han habido avisos muy claros frente al tema y es de entender pues que hay que entrar a generar esa innovación y ese cambio con cara a no perder competitividad ¿alguna pregunta adicional? Vale Luis Felipe muchísimas gracias un aplauso también para Felipe otra vez gracias Gracias.